Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Sí, lléname 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 de tu presencia Lléname Lléname de tu amor Lléname Lléname de tu poder Lléname 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 de tu presencia Lléname Lléname de tu amor Lléname Lléname de tu poder Lléname de tu poder Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Sí, lléname, lléname, lléname de tu presencia, Lléname, lléname de tu amor, Lléname, lléname de tu poder, Sí, lléname, lléname, lléname de tu presencia, Lléname, lléname de tu amor, Lléname, lléname de tu poder. Lléname, 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 lléname de tu poder. Que estás en los cielos Señor, perdona todos mis pecados Señor Hijo mío estoy aquí esperando que vuelvas, tú eres mi hijo amado, sin temor acércate Padre nuestro que estás en los cielos Señor, perdona todos mis pecados Señor Hijo mío estoy aquí esperando que vuelvas, tú eres mi hijo amado, sin temor acércate Padre nuestro que estás en los cielos Señor, perdona todos mis pecados Señor Hijo mío estoy aquí esperando que vuelvas, tú eres mi hijo amado, sin temor acércate Hijo mío estoy aquí esperando que vuelvas, tú eres mi hijo amado, sin temor acércate Solo Cristo me lo pudo dar, este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Y de baño astral 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 Música Oatos y do folks Sonidos El Señor me llenó de bozo deuh andré